Muchas gracias Javi, profesor Carlos Antonio, profesor Peláez, aquí estamos en Wingsports Más y tenemos que empezar referenciando precisamente lo que fue este atractivo compromiso en el estadio Manuel Murillo Toro se ha robado las miradas de este duelo en los últimos años, estamos hablando del compromiso entre Porto Estolima y Atlético Nacional Hernán Torres, El Arriba Herrera, el campeón que estaba en deuda en el campeonato, aún no conoce la victoria en esta liga Bet Plady Mayor y de entrada Atlético Nacional entendía esta situación y buscaba con Harlan Barrera en ese remate de media distancia inquietar rápidamente el arco de William Cuesta, respondía de muy buena manera encajonando esa pelota estoy muy bien acompañado de Laura Bernal, de Bernal Society, esta noche aquí conectados en Guaymanetides ¿Cómo estás Lau? Javi, muy buenas noches, me complace saludarte a ti y a todos los televidentes cuando iba Lucumí en esta acción y la novedad en el arco, Aldair Quintana, luego de tres meses volviendo a ponerse los guantos de Atlético Nacional, el guardameta Ibagreño que al final fue escogido la figura del compromiso nacional que suma un empate ante Deporte, ante Cortuloa Mejor, dos derrotas ante el Junior de Barranquilla Millonarios y luego de esta igualdad, bien lo mencionabas, sin sumar de tres todavía el vigente campeón a propósito de esa novedad en el arco Lau, Kevin Mier cumpliendo fecha de sanción, Luis Marquines lesionado por eso nuevamente entraba en convocatoria a él de Eric Quintana y también Juan José Ángel, arquero canterano quien no ha hecho su debut, pero atención a lo que hace aquí, Daniel Mantilla, espectacular al minuto 28, ese remate de media distancia que sorprende totalmente a William Cuesta donde entra la pelota Lau, imposible llegar a esa pelota, ni con capa podía llegar el arquero formado en la capital de la república, estamos hablando del cuadro de equidad, también malo el rechazo, primero a Lucumí, también de Rovira, aprovecha Mantilla que se acomoda es un golazo Lau, tremendo, impecable también la producción de Wingsport más con todos los ángulos, reviviendo esta gran jugada de gol para el verde de Antioquia Golazo de Mantilla y tuvimos otro de esta misma factura en esta jornada sabatina ya lo vamos a ver más adelante, aquí ponía Daniel Mantilla arriba al conjunto verdolaga que hace ocho partidos, no vence al conjunto tolimense en su casa en el Manuel Murilo Toro, tuvo esa ventaja y al final lo igualaron así que sigue con esa racha en contra, aquí Cuesta ante una de las novedades del compromiso de Novis, el vanguero estaba como lateral en lugar de Árvaro al culo y muy bien el guardameta del conjunto vino tinto y oro para salvar esa opción vimos un duelo interesante en los pórticos, un aldeer Quintana y también con Cuesta aquí en la táctica fija, el cabezazo de Olivera, impresionante lo que erraba el turro por eso su reacción, el cabezazo de la palomita ya estaba vencido Cuesta, pero el vertical derecho le decía que no al verde de Antioquia este pase filtrado para la fiera, que controla dentro del área espera la llegada por derecha de Memin, que saca el remate bien por Cuesta, deja el rebote, rápida reacción para levantarse cubrir el primer palo y otra vez conteniendo ese remate a quemarropa de Dorlampabón la uquela tuvo en dos tiempos de partido aquí el primero, muy bien abajo Cuesta mira como tapa el primer palo, le tapa el ángulo de tiro excelente por Cuesta, que duelo que estábamos viendo en el primer tiempo y lo que se venía para la etapa final donde llegarían emociones muy importantes entre estos dos equipos, Lau. Ya no vemos a Lucumí en cancha, sufrió una molestia muscular salió retirado el compromiso y se suma a esa larga lista del Departamento Médico del Deportes Tolima, en donde están figuras importantes Julián Quiñones, Sergio Mosquera, Anderson Angulo, Eduard Caicedo Moya, el jugador Juan David Ríos, Anderson Plata y Barguen Caicedo en fin, es una lista interminable el conjunto de Vinotinto y Oro con su Departamento Médico Es verdad, aquí la Perla Brosco para Junior Hernández entraba al área y el remate que se lleva por encima del larguero ahí estaba Aldeir Quintana que empezaba a trabajar, Lau ya el Deportes Tolima obviamente queriendo buscar la igualdad empezaba a llegar con peligro al pórtico de Aldeir que aquí, uff, colocaba suspenso después de ese remate de media distancia que controlaba en dos tiempos, sin embargo, en la primera intención la pelota se le va hacia atrás, afortunadamente para él y para Nacional no iba con destino a portería y pudo controlarla después sin ningún problema nuevamente al ataque, el Deportes Tolima, la Perla Brosco que remata y Aldeir Quintana, que se imponía y que ya se empezaba a convertir en figura en la noche y el arriero obviamente acomodando elementos para defender la ventaja que tenía desde muy temprano en el partido aquí Joandro Orozco, que toca con Riascos, Lau dentro del área no puede banquear en el desvío, bien por Michael Rangel en la acción individual y llegará el empate para el Deportes Tolima la ley del ex inexorable Lau, esto ya al minuto 60 igualaba las acciones el Deportes Tolima y había partido por delante y lo decía Juan José Mantilla en la transmisión desde la planta baja hace nueve años Michael Rangel no le marcaba gol a Atlético Nacional una jugada que la recupera posteriormente con ese enganche dejan camino a Vanguero y muy buen remate nada que hacer para Aldeir Quintana y así las cosas se igualaban en el manual Murillo Toro muy bueno el gesto individual de Rangel dejando en el camino Vanguero ya después del turro mira como intentó reaccionar casi que de palomita, de plancha queriendo llegar a lo Coloscini no pudo llegar a bloquear ese remate que iba muy bien ubicado por parte de Michael Rangel aquí se equivoca a Aldeir Quintana la salida en falso y por poco llegaba el 2 por 1 a favor del Deportes Tolima otra vez que uno de Hernández mira Lau que lo intentó durante todo el partido empezaba a avisar y atención a lo que llegaría sobre el final del encuentro todavía no nos anticipamos a lo que iba a suceder en el epílogo del encuentro nuevamente Aldeir Quintana ya se constituía como la figura del encuentro otra vez Michael Rangel intentándolo desde la media distancia y muy bien aquí controlando en dos tiempos esta acción volando suspendiéndose en el aire para apagar el incendio que generaba Rangel con ese remate de media distancia atención a lo que hace la fiera Jefferson Duque que recibe se gira deja en el camino a Héctor Orrego que no puede con él en la marca y el goleador de Atlético Nacional colocaba el 2 por 1 lo daba nuevamente vuelta en el marcador nuevamente en ventaja en realidad Atlético Nacional gran definición cruzado nada que sea para alguna encuesta esto al minuto 74 el gran pase también de Alexander Mejía al lado y factura de los dos número 9 o referentes de área Michael Rangel anteriormente y aquí también toda la jugada se la inventa Jefferson Duque para poner el 2 a 1 a favor del conjunto verdolaga una jugada que iniciaba por el carril central y posteriormente la fiera con esa potencia con su cuerpo acomodando la pelota para poder sacar ese remate el segundo tiempo más para el deporte Estolima que despertó luego lo que fue una superioridad en los primeros minutos del conjunto Atlético Nacional y aquí en los últimos minutos el último suspiro del compromiso llegaría la igualdad de Junior Hernández y con dos hombres que ingresaron en la etapa final es aquí Álvaro Meléndez el que recibe la perla por la derecha el centro y Junior Hernández que también ingresó en la etapa final se anticipa la marca de Andrés Román que apareció también desde el banco para el segundo tiempo y de esta forma igualaba las acciones Junior Hernández al minuto 95 en la última jugada del partido después de esto sacó de mitad de cancha Atlético Nacional a la verdad dijo no hay tiempo para más que partido el que vivimos en el estadio Manuel Murillo al final dos por dos entre estos dos equipos que nos tienen acostumbrados a protagonizar choques imperdibles y que los disfrutamos por supuesto en la pantalla Winsports más el campeón del fútbol profesional colombiano sigue sin ganar en el campeonato por eso la reacción de la fiera Jefferson Duque y al final la tranquilidad del deporte Stolima que encontró ese empate sobre el final igualar el encuentro y sumar de manera significativa en el estadio Manuel Murillo Toro un plan de agencia de la fiera del cagón que nos vemos el que más